Presenta Host Coworking, el coworking donde la mañana huele a medialunas recién hechas. Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, en conjunto con la Cámara de Franquicias de Córdoba, San Juan y Mendoza, desde que empezó la pandemia cerraron el 15% de los locales franquiciados en Argentina y se perdieron el 14% de los puestos de trabajo. El sistema de franquicias es un sistema de crecimiento que adoptan empresas de los más diversos rubros, por supuesto el más conocido, el rubro de la gastronomía, pero hay muchísimos rubros que franquician su sistema de comercialización y hasta producción. Hay franquicias en el rubro inmobiliario, en todos los servicios, hay franquicias incluso en indumentaria, hay un montón. Bueno, no hay casi actividad económica donde no haya franquicias, por eso este relevamiento marca una tendencia preocupante. El 14% de los puestos de trabajo y el 15% del total de locales de franquicias fueron cerrados desde que empezó la pandemia. El final del relevamiento también deja un gusto muy amargo. Se estima que si las cosas siguen como están hasta ahora, en los próximos meses se van a cerrar otro 10% de los locales. Así, pasada la pandemia, el saldo será un 25% menos de operadores en el sistema de franquicias de Argentina, es decir, que donde antes había 100 va a quedar 75, una relación que quizás puede servir de referencia como saldo de lo que va a dejar este remesón económico causado por la pandemia y potenciado también por otras condiciones económicas preexistentes y que nacieron precisamente de la ejecución de la cuarentena. Donde había 100 locales, estiman van a quedar 75. Es un relevamiento de la Asociación Argentina de Franquicias con las cámaras respectivas de Córdoba, Mendoza y San Juan.